¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo, amigos, amigas, hoy vamos a jugar con el Operador más baneado con el Defensor más baneado hasta la fecha de Remus X en los últimos 6-12 meses, la verdad, en el último año para decirlo así abiertamente, la verdad, y es en este caso, mira, yo de esto no me invento absolutamente nada, lo que estáis viendo en pantalla, es una gráfica de los Operadores más baneados hasta los personajes menos baneados de Remus X hasta la fecha, y lo que os digo, la verdad, es que sinceramente no me sorprende, a ver mira, sí que es cierto de que en comparación con algunos Operadores que muchos ya sabréis en ataque pues lógicamente, a ver estamos en una partida rápida pero perfectamente, yo me puedo meter a una ranked, me puedo meter a una ranked y mira, la puedo jugar perfectamente en diferencia hay otros personajes en ataque que los tendréis próximamente en el canal bueno, uno de ellos que prácticamente, no, es que prácticamente no es que de 10 partidas, una y media para rebondear muy por alto dos, se puede utilizar el personaje, mira con un 62%, exactamente con un 62%, es el Operador más baneado de Remus X quieras o no pues es un 62% por detrás le sigue Valkiria con un 54% no sé por qué, pero me cuesta ver el maldito número, de verdad con un 54% le sigue Valkiria y lo que os digo, son personajes que quieras o no pues a lo mejor de 10 partidas 4 pues puedes jugarlos como tal, ¿no? pero es que en ataque hay Operadores con un 86% de baneo en cada partida es increíble la verdad entonces, claro no se pueden jugar lógicamente, ¿no? por eso me meto en una en un ranked porque es que es lo que os digo, ¿no? por eso me meto en una partida rápida porque es que no se pueden jugar ¿sabéis? entonces la verdad que es bastante curioso tengo una persona en baño es bastante curioso la verdad yo no me sabía que yo no sabía sinceramente que mira tenía un porcentaje tan alto de baneo pero sí la verdad que sí y sinceramente pues eso no sé descartar abajo en los comentarios si vosotros os lo esperabais como tal pero lo que os digo mira con un 62% es el defensor más baneado hasta la fecha en en Rainbow Six ¿no? así que ojo vale tío ¿dónde está la peña loco? bueno ok esto es una persona sí lo tenemos en el tejado vale perfecto ok me ha matado una persona disparándole al Bill ¿cierto? vale no me lo puedo creer qué cojones tú Dios hostia puta tío qué cojones qué mala suerte tú bueno esto es increíble la verdad la mala suerte que que he tenido literalmente representa en lo que es el Rainbow Six ¿no? bueno increíble la verdad bueno no pasa nada amigos una ronda sin hacer absolutamente nada por lo menos he introducido el vídeo like suscripción se agradece por la pedazo de hostia que me acaban de meter intentándose pegar a otra persona que no era yo lógicamente y nada que yo que sé gente la verdad que es increíble sinceramente poco más hay que comentar hostia puta tío qué locura que puta locura tío no me llevaba tiempo sin pasarme algo así tan vasto porque tan vasto así la verdad que llevaba tiempo sin pasarme pero bueno es lo que hay supongo mala suerte entonces lo que os digo a ver perfectamente podría haber jugado una ranked una ranked porque mira quieras o no pues de 10 partidas 3-4 partidas tirando por lo alto pues la puedes utilizar de hecho es que a ver me sorprende que sea un 62% de baneo para este personaje porque bajo mi punto de vista cada vez la veo menos baneada esto es una realidad la gente ha aprendido bajo mi punto de vista a jugar contra una mira de hecho los defensores han aprendido a jugar sin mira sabéis cuando salió mira era un personaje super importante porque te proporcionaba algo que ningún operador a día de hoy te lo puede dar sabéis como es la visión por una pared reforzada por la cual no te pueden matar eso es increíble eso es increíble pues cuando salió el personaje lógicamente en su momento se utilizaba muchísimo tal sobre todo para jugar en la bandería en Oregón en Oregón antiguo ese tipo de cosas entonces cuando salió pues se utilizaba mucho y yo entiendo que se utilizase mucho pero a día de hoy la gente ha aprendido a jugar sin este personaje ha aprendido a jugar un smoke sin necesidad de utilizar una mira ha aprendido a utilizar un kite sin necesidad de usar una mira ese tipo de cosas ha aprendido en este caso a hacer un banditrick sin necesidad de tener una mira y ese tipo de cosas yo creo que de hecho es que me ha sorprendido mucho ver el alto porcentaje que tiene de baneo mira porque creo que es un personaje que poco a poco se está quedando anticuado creo que es un personaje que poco a poco se está utilizando menos y se está teniendo menos en cuenta bajo mi punto de vista oye creo que es un operador que poco a poco está perdiendo la importancia no 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 Don Reforce bueno perfecto no me hagas ni puto gas me suda toda la polla y vale no no lo voy a seguir haciendo igual entonces es un personaje que bajo mi punto de vista está perdiendo poco a poco está perdiendo la importancia que tenía como tal entonces es lo que os digo no sé dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis si bueno en este caso pues yo que sé ¿sabes? os esperabais que mira fuese uno de los operadores más baneados de del juego como tal me van a venir por aquí me van a venir por aquí uno muerto entonces esto ya es como muy antiguo ¿sabes? tipo lo que estoy haciendo antes se hacía y ya es como a día de hoy está muy visto ¿sabes? la gente ha aprendido a jugar contra mira y no hace falta ¿sabes lo que te quiero decir? tipo... increíble ah ya va a tener un caí y me la hacía yo va a tirar un c4 ahí y lo tenía la verdad fíjate jugando con 50 de fútbol pavo ¿sabes? qué mala suerte tío aparte le ha tirado a la piña perfecta sorprendentemente mira se ha acercado lo han hecho bien la verdad uh qué buena uh me pensaba que había tirado buena zami pero no sí puedes usar la mira esa aunque esté fuera la puedes usar de cobertura uy qué pena le ha hecho la misma que a mí le ha hecho la misma que a mí bueno igualmente lo que os digo chavales creo que lo que pienso yo lo opina mucha gente creo que mira poco a poco se está quedando atrás y por eso me sorprende que tenga un porcentaje bastante bastante alto de baneo que también os digo tampoco es muy alto quiero decir eso un 62% la verdad tampoco sabes lo que te quiero decir en comparación con otros en ataque sobre todo hay operadores que en ataque tienen un 86% de baneo estamos hablando de que de 10 partidas tirando por muy alto se pueden jugar 2 partidas por ejemplo entonces mira pues con un 62% quieras o no 70 80 90 se puede jugar unas 3-4 partidas tirando por lo alto ¿entendéis? yo creo que se puede jugar más yo creo que este porcentaje si tú me dices que este porcentaje no es cierto me lo creo me lo creo completamente porque bajo mi punto de vista creo que estoy viendo que poco a poco mira se está utilizando menos como tal ¿no? por lo que os he comentado entonces la verdad que me ha sorprendido me ha sorprendido bajo mi punto de vista por ejemplo Valkyria un 54% de baneo me parece justo es un personaje pues bueno que en muchos mapas es muy fuerte y se banea tampoco es un operador que vea que se banee mucho y sé que es cierto que me puedo creer ese 54% de baneo que tiene el personaje ¿no? pero mira tan alto no sé la verdad yo me pensaba que iba a estar más un Kaiz sí un Kaiz un Kaiz un Kaiz que tiene por ejemplo un 28% me parece poco ¿sabéis? un operador tan importante como es Kaiz supongo que será porque hay Bandit y tal y lógicamente pues bueno no se banean ninguno de los dos porque si baneas uno tienes el otro ¿no? pero sé que es cierto que yo que sé sabes lo que te quiero decir por ejemplo me lo usé si se banea muy poco Kazkan también os quiero traer otro vídeo de cuáles son los operadores aunque ya lo hayáis visto menos baneados de Rainbow Six porque quiero hablar un poco sobre ellos y tal porque sobre todo a mí lo que me interesa y lo que quiero transmitir con este tipo de vídeos es el por qué son baneados ¿no? y qué me parece que tengan ese porcentaje tan alto de baneo ¿no? entonces es lo que os digo yo con Mira ese punto de vista que os he dado lo llevo manteniendo hace muchos meses y muchos años atrás creo que Mira cuando empezó es un operador a día de hoy también muy importante es un operador que cuando salió pues revolucionó absolutamente todo creo que la temporada de los españoles con Jackal y con Mira me pareció una temporada increíble pero sí que es cierto que ya no tiene la misma importancia es un operador que no tiene la misma importancia que antes ni de coña vaya ya te lo digo yo la peña ha aprendido a defender sin Mira no hace falta jugar con una Mira a día de hoy para ganar una ronda antes sí antes era muy importante Mira en muchísimos mapas y en muchísimas zonas de verdad lo digo a día de hoy es indiferente jugar con Mira o no ¿entendéis? entonces por eso me sorprende que tenga un porcentaje tan alto la verdad pero yo que sé sin más esto que están haciendo aquí spam pick no ok me gusta aquí que tienen nada bueno podríamos abrir ahí ¿no? puedo perfecto tío muy bueno bro voy a ver si puedo espotear este pavo exactamente no me lo puedo creer chavales como me ha matado el pavo me tiré a un culo desde ahí bro a ver no me ve el pie entero que hojones tío y estaba a la puerta un tiro creo a un culatazo hostia me estoy comentando una polla en esta partida la verdad pero bueno me ha gustado lo que he comentado hemos estado hablando un poco sobre Mira el operador más maneado a día de hoy de Rainbow Six no sé si esta ronda la van a ganar pero bueno lo que os digo simplemente eso la verdad si no a ver es que me parece feo acabar con una kill sinceramente podría dejar la siguiente ronda he pensado hasta en acabar aquí el vídeo pase lo que pase pero no sé me parece un poco feo acabar con una kill ¿no? tipo he matado muy poco la verdad me apetece matar algo más sinceramente me apetece dar un poco más de show en el gameplay ¿sabes? tipo la verdad que he hecho una puta mierda sinceramente me he comido una gran polla la verdad lo tienes en las escaleras lo estás escuchando amigo eso es perfecto bueno tienes otro exactamente en la puerta creo que hay otro en cocina ¿puede ser? ah no era la que había la que estaba escuchando entonces sí, sí yo en plan los otros dos está afuera supongo te puedes curar amigo ah pues yo creo que vamos a ganar esto ahora como soy un gazo lógicamente lo perderemos porque ya sabéis como soy pero yo creo que lo ganamos bueno otro que está dentro del punto ya está el tras esta ahora se va a convertir en Jesucristo le va a pegar la hostia de su vida a la Sofía y vamos a perder la partida tipo la ronda perdón entonces pues ya está ¿está fuseando el pavo? no no la tienen eh yo creo que la tienen así de nada gente like, suscripción, se agradece suscribiros si aún no lo estáis activar la campanita para más bueno para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va a ir subiendo al canal un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima han ganado al final vamos mis chavales nos vemos gente chao chao adiós adiós